No hay tanto tiempo que los dos Cansados de no ser tan Decidimos vivir separados Al principio lo más normal Se convirtió en obsesión Descubriendo en qué había cambiado Ahora tan lejos Me hace daño creerlo De hecho de menos de corazón Sé que el instante Para empezar de nuevo No hubo remedio Fue un error Era una forma de olvidar Aquello que fue el peor Y quisimos no haber conocido Desde entonces nada es igual Tan distante a vos Tú y yo Conociendo Conociendo A nuevos amigos Ahora tan lejos Me hace daño Me hace daño creo Y me hace daño Y me hace daño Creerlo Te echo de menos De corazón Sé que ya es tarde Para empezar de nuevo Para empezar de nuevo No hubo remedio Fue un error 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 Nuestro mundo en su interior es accesado Tiene visiones que hablan de salvación y le prometen para pensar la gloria y la vida eterna en la reencarnación El mundo posterior lleva el signo del actor sabe que hay otro mundo en su interior Esa cura hablaba en serio lo que te ha dicho hoy Lo que soy es verdad que va el signo del actor sabe que hay otro mundo en su interior Amanece en noviembre un cielo gris indica que el mal tiempo vuelve El aire frío y crudo barre hacia el sur las olas de polvo y papeles porque siempre el invierno refuerza con el viento la sensación de soledad El paisaje del incierto donde el exterior pareces algo con luz de nueve La vida está escondida La vida está escondida a del viento y sé que volverá más fuerte porque siempre el invierno refuerza con el viento la sensación de soledad Porque siempre el invierno refuerza con el viento la sensación de soledad la sensación de soledad la sensación de soledad La sensación de soledad